¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les trae otro video de Final Fantasy Brave Exvius. Como bien saben, pues, adelantaron mucho el evento... Bueno, le pusieron muy rápido el evento de Final Fantasy XIII. Pero, pues, como es el evento de King Mug, pues tengo que tirar un poquillo. Para mínimo tener algunas... un poquito más de unidades para el evento. No importa que sea Snow y... quizás, o 6, como se diga. Una Lightning me vendría muy bien, pero... Eso será... Eso ya no depende de mí, depende del juego que me la quieran dar. Pero, pues, vamos a la invocación. Bueno, voy a tirar puro ticket, no quiero tirar los lápiz. Aparte que no tengo para el Step. Pues, unos ticketsitos estaría bien, nada más. Bueno, vamos aquí al banner de los lápiz... De los tickets, perdón. Entonces, 60 tickets. No sé tirarlos todos o... O no, porque luego vienen otras cosillas. No, no, no quiero tirarlos todos. Para, pues, no quedarme sin nada. Bueno, pues, voy a tirar los tickets raros y los tickets... Bueno, todos los tickets raros y todos los tickets de 4 estrellas o que... Nah, no sé. Bueno, ahí depende de cómo me esté yendo. Bueno, este a lo mejor ya es un SES porque... El W333 es azul. No, ni del banner, ya. Siguen los off-banners así de... Vamos a caer. Porque nos caen muy bien, pero a mí no me agradan estas unidades, así que... Venga la Lightning, venga. Hope no, porque pinche Hope vale verga. A nadie le gusta Hope. Miren, Sash, Sash. Se llama, bueno, tengo el segundo Sash. Pero prefiero llevarme los 4 estrellas. Entonces, sabemos que los 4 estrellas dan el 75% del evento. Y, pues, ¿para qué quieres un Sash teniendo a Snow? Bueno, igual los tickets del 10% y del 30% no te aseguran que sea Lightning o el Hope. Recuerden que es... Tienen drop, sí, pero pues es de casi casi lo general, esos güeyes. Bueno, hasta ahorita puro azul. Pero, pues, eso lo... Ya sabíamos, todos estos tickets son puro azul. Fang, es del Final Fantasy XIII, pero no tiene aumento, así que... A la derga. Mínimo un arco iris. Vendría muy bien. No pienso tirar los tickets, o no sé si tirar los tickets. No, creo que no, los del 10 y 30%. Porque esos tickets nada más casi casi te los dan... Por completar los extra stage de los eventos de historia. Y ahí los también cabrones, yo no los puedo obtener. Entonces, prefiero quedármoslos ahí hasta que me los den así al login. Ni pedo, ni pedo. Miyuki, ¿cuántos, cuántos, cuántos...? Vestia, ya gasté seis tickets y puro... Puro cuatro estrellas de la bestia. O puro tres estrellas, perdón. Uy, esto va a estar largo. ¿Se transforman? No. Kain. O Kain. Bueno, alguno en alguna parte del mundo está tirando también conmigo. Y le están saliendo los arco iris. Hijos de puta, ya me toca. Denme chancita a mí. Espero los tickets cuatro estrellas sean... Tres snows a la bestia, va a llevármelo bien el farmeo. O que este es el snow, o que se convierte en arco iris. No, no se convierte en pura madre. Pero si es snow... ¡No mames! Pinche snow, pedazo de insecto. Era para que me saliera ahí y farmeara tantillo. Ay, 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 ahí valió el único dorado que me va a salir. A menos... Ah, no, miren. El segundo único dorado que me va a salir. A ver si no se transforma en arco iris. Pero puede ser snow. No mames, sustainer, ya. Vete a la mierda, tú ni eres del 13. Aunque nunca, rara vez me salen los sustainers. Rara vez me salen. Pero aún así no me importa. Porque este sí es snow. O se convierte en arco iris. Se convierte en arco iris. Que sea lightning. Que sea lightning, por favor. No banner, por favor. No banner, porque ya me tienen hasta la madre los banner. Bueno, que sea lo que tenga que ser. Pero si es lightning, pues me viene mejor. Porque no mames. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A huevo! Así tiene que ser la cosa. ¡Vamos! ¡Que me den del banner! Y lightning. Porque está Hope ahí. Pero lightning a huevo. ¡Ah! ¡Huevo! Se apagó. No, ha faltado otra lightning para tenerle siete estrellas. ¡Vamos! 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 ¡Se puede otra! ¡Se puede otra! ¡No mames! ¡Me salió una del balón! ¡Compró pinche ticket! Ya está guardada. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Otro poquillo más. Otro poquillo más. Mínimo que salga otra rápido. Para seguir guardando los tickets. Y no perderlo todo. Pero vamos. Así me gusta que no sea Hope. Hope me vale tres enteras de papaya. Así que por favor. Por favor. Te lo pido. Hope. He tenido un poquitillo más de suerte estos días. Como que ya la vida dijo. Ya jodí mucho a este muchacho. Le voy a dar tantita chancita de que disfrute. Yo digo que me dé chancita hasta... Hasta noviembre. Que diga. Le voy a dar suerte a este muchacho. Hasta noviembre 31. Para... Para... Pues porque tengo varios juegos que hay y quiero tirar. Y pues si no me sale voy a llorar. Pero aquí dijo el juego. Te voy a dar al aligning porque... Porque para que farmes a gusto. Que tengas el 100%. Si me da la otra. Para que tengas el 200%. Ya sabes. Somos compas. Tú y yo. Se puede transformar en arcoiris. Pero ya sería demasiada suerte la mía. No. No se transforma. Pero es snows. A huevo. Bueno. Pues ya tengo... Dos snows. Y una aligning. Y un ses. Puede que me salga otro snows. Para formar más a gusto. O puede que me salga otra aligning. Para formar mucho más a gusto. Sí. Black Waltz tripas. Ese güey nadie lo usa a la vez. Bueno nadie usa o rara vez usan los... Los que van iniciando usan las tres estrellas. Claro que sí. Porque son los que le hacen más el paro. Pero ya nosotros los de acá que... Bueno no sé si considerarme veterano o no. Pero pues yo no uso las tres estrellas. Posterior a las cinco estrellas. No se transforma. Pero tengo tres snows. Mínimo ya farmeo a gusto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, ya. Mínimo ya farmeo... Bien con estos. Si me saliera otra aligning para me haría mejor. Pero se pagó ese ticket. Ese ticket fue milagroso. Charlotte. Bueno ya tengo a Charlotte y a... Sacre Shield Charlotte. Así que pues... Pues Charlotte tú ya... Si hubiera sido la Sacre Shield mínimo para el Super Thrust Master. No sé cuándo se transforman los azules a... A dorados. Sabes tú ya no me importas. Porque ya tengo lo que necesito. Ya tú puedes dejarme de salir. Solo quiero otro arcoiris. Otro arcoiris y que sea lightning. Y aquí se para todo. Por favor... Cumplen... Cumplanme ese deseo para no seguir gastando más. Ay no. Vamos. No quiero... Es que no quiero gastar todos los tickets. Porque por sí está muy cabrón conseguirlos. Y... Y luego vienen otras unidades. Por ejemplo. Creo, creo que después de... De esto de lightning viene Bartz. Creo. Y luego viene... ¿Quién viene después de Bartz? Sepa la madre. No sé si... 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 Terra. Ya me llené la caja de... Puro mono repetido. Excepto lightning. Porque lightning es nuevo. ¿No se transforma? ¿O sí se transforma? Es que no sé si cuando... Lena. Ah pues creo que... Viene el Bartz con el... Warrior of Light Bartz. Creo que viene con... Con Lena. Warrior of Light Lena. Y Warrior of Light Gallup. Algo así. Pero no sé si los tres son cinco estrellas. Ya estaría muy... Muy objeto. Porque... Ya que te salga Bart. Remira. Bueno ya dejaron de salirme... Del banner. Dijeron ya te di a lightning. Ya... Vete mucho a la mierda. Y si salgo y vuelvo a entrar. No ha funcionado a veces. Porque miren. Ya ni del banner me están saliendo. Y se supone que tiene drop. ¿No? A ver. Voy a salir. Y volver a entrar. Y a ver si se resetea todo. ¡Vamos! ¡Mira! Coño de la madre. Que sea lightning. Que sea lightning. Por favor. Off banner ya no. Off banner ya no. Por favor. Off banner no. Bueno. Que sea lo que sea. Sea lo que Dios quiera. Pero si es una lightning. Se lo agradecería mucho. ¡Vamos! ¡Vamos! Así como debe ser la cosa. ¡Vamos! Ya no hace falta que siga tirando. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya me tocaba un poquito de suerte. Por Dios. Les digo que espero que mi suerte dure hasta... Hasta... Hasta noviembre. Porque quiero tirar en el Fate. Y quiero que me salgan 5 estrellas. Aunque está más quebrón ahí. Y que me salgan. Pero ¡Vamos! ¡Vamos! Ya tengo lightning 7 estrellas. Y... 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 Pues es lo que necesito. Porque ya saben. Los Super Thrust Mogul ya los van a estar dando. Y pues... No hace falta que tiren por más copias de ella. ¡Vamos! ¡Vean nada más! Mantén tus ojos enfrente. Yo cuidaré la retaguardia. ¡Vamos! ¡Vamos! Así me gusta que sean las cosas. Era nomás de salir y volver a entrar. Y yo gastando piques en lo bruto. Pero ¡Vamos! Y no fue Hope. Lo mejor de todo es que no fue Hope. ¡Ah! ¿Su Super Thrust Master es Dual Form? Dice que... Oh, Super Thrust Master. Perdón. Dice que aumenta el... Oh, el ataque del equipamiento. Con su equipo. Con dos armas. Más de unas a la mano. Y los parámetros aumentan... Eh... Hasta 200%. ¡A la bestia! ¡Vamos! Ya tengo el line 7 estrellas. De este... Me quedé con 35 tickets. Aquí lo vamos a ver... Al 100. Eh... Gasté menos de lo que pensaba. Pero les digo. Ya... Ya había... Como que la vida dijo. Ya jodí mucho a este muchacho. Las otras veces. Voy a darle chancita tantito. De que le salgan los que él quiere. Yo espero que siga así. Vida, por favor. Hasta noviembre 31. Hazme el favor. Eh... Pues yo aquí voy a dejar el video. No pienso gastar más. Porque... Está difícil conseguir las cosas. Espero les haya gustado este video. No olviden darle like. Suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales. Para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.